¿Qué es la seguridad social? En enfermedades, en patologías neurológicas y a un precio más módico que los padres puedan afrontar para proveerles de esta fisioterapia. Hay varios tipos de fisioterapia a domicilio, dos sesiones a la semana y fisioterapia también en el centro, en el centro de la asociación. Y fisioterapia cuártica también. Tenemos un programa que es de vida activa, vida independiente. Voy un poquito de prisa ya con esto. Esto es para los grupos de adultos ya para que tengan una... para promover la autonomía e independencia entre los supermodios musculares con el fin de conseguir un término de desarrollo personal, se les provee de un asistente personal que les pueda ayudar a hacer sus actividades diarias, desde la aseo hasta acompañarles a su centro de trabajo, su centro de estudios o ocio, pero que sea de una forma, bueno, pues un poco aliviando también a las familias de estar todo el día con los pacientes, con los familiares enfermos. Hay otros programas también de respiro familiar, que son unos días de semana que se organizan pues fuera en algún campamento, fuera de Madrid, totalmente adoptado, para que los padres puedan disponer de un respiro de fin de semana y van acompañados de monitores, donde se hacen actividades públicas para los niños que además pues también se relacionan con otros niños y se salen un poco del dormido familiar. Hay también actividades de campamentos y marquiles de verano, que son 10 días también los que conviven con niños de afectaciones de estas patologías y donde van acompañados también de un amigo o un familiar sano, con lo cual estos campamentos que son de duran 10 días, pues hay la mitad de niños afectados con la otra mitad de niños sanos, con lo cual, pues bueno, con mi método y es una muy buena colaboración para una adaptación de todos y una buena integración en la vida vida. Además, pues estos campamentos también están dirigidos, van monitores, van un monitor por cada dos niños, los cuales pues ayudan a todas las necesidades de medicación, de asistencia física, etc. Hay otras actividades además, pero bueno, ya son un poco más situaciones, pero ya lo dejamos aquí. Yo os dirijo a la asociación, a todos los que por aquí, el día de hoy estamos reunidos, gente con enfermedad de AME, y bueno, pues yo os dirijo a los que lo conozcáis, a la asociación, a SEM, como os decía, la Asociación Española de Enfermedades de Neuromusculares, y bueno, pues podernos dar toda la orientación que necesitéis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero a presentar, soy Jesús Palencia, soy médico pediatra y secretario de la Fundación, doctor Radidor Estache, y os quiero contar un poco mi experiencia con la Fundación, y un poco la relación que hay entre nuestra Fundación y Fundavia. Lo primero, felicitar a esta pareja famosa, que son Tamara y Mencía, y Mencía Tamara, que es, pues, es equiparable a Ronaldo y Bale, o a Robert Redford y Paul Newman, porque han hecho un congreso impresionante, y además, pues con mucha fuerza, y además, estamos convencidos que vais a conseguir vuestro objetivo. Cuando vosotros triunféis, iremos todos a tomar café, no sabéis eso, ¿no? Sí. Cuando acabéis de limpiar la escalera, vamos todos a tomar café. Vale. Bueno, entonces, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, y quiero ser breve y pasarla de los diez minutos. La Fundación, doctor Radidor Estache, surge de un médico muy famoso, el doctor Radidor Estache, fundador del Hospital de Niños Jesús, que inició su actividad docente a primeros del siglo, que fue muy, tuvo 15 hijos, y de esos 15 hijos, muchos nietos, entre los cuales yo me encuentro. Entonces, a raíz de un germen que teníamos ya de solidaridad, de ayuda, de inquietudes docentes, de no quedarte en la plaza de la Seguridad Social, pues hace aproximadamente 10 años quisimos darle forma a nuestras inquietudes, ese germen que tienes, que te escuchas a ti mismo, nos reunimos todos y hicimos la fundación. La fundación empieza a navegar, como no os creéis que es fácil, lo que parece que es ser muy duro, muy sólido, pues como son tamar y mentía, coger con fuerza y muy constante en las ideas y saber perseguirlas. Hay un dicho muy famoso que es que si quieres que algo nos salga, coméntalo entre mucha gente. Pues eso me ha hecho un miedo a mucha fuerza porque el negativo que te lo destruye te tiene que dar acción, reacción para seguir con tus proyectos y tus ideas. Entonces, establecemos una primera línea docente. La verdad es que todas las líneas nos llenan de mucha satisfacción y las empujamos, lo que os comento, ser muy constantes con ellas, saber ir cogiendo lo positivo y llevando a cabo tus sueños y tus inquietudes. La línea docente, que nosotros trabajamos en la Seguridad Social por la mañana, sabéis que aunque creemos todos que tiene que haber una sanidad pública y creemos en ella, que de hecho los médicos vamos a tener a nuestros niños a la paz. O sea, que es que recorremos a ella, pero es verdad que se puede mejorar. Y es verdad que hay un burnout, un queme continuo que te hace a veces protestar y salir de ahí. Entonces, nosotros quisimos establecer unos cursos de actualización fuera un poco del engranaje tan pesado que es la Seguridad Social. Y entonces, hacemos dos o tres cursos al año, en el cual traemos los mejores especialistas de temas muy puntuales. Y uno que hacemos es de la atrofia muscular espinal. Y que queremos hacerlo ya, hablaba esta mañana con el doctor Tizano, periódicos a todos los años, porque la atrofia muscular espinal es una enfermedad que no conocemos el pediatra de mocos y cacas como soy yo, ¿no? El pediatra que está en el Centro de Salud por la mañana y tiene que tener 40 niños, es que no tienes ni para joder la idea. La preguntan en el MIR, suelen hacer una o dos preguntas, pero nada más, como para pensar en ella. Me decía esta señora que están estableciendo programas para que el médico de atención primaria caiga en la punta de enfermedad de las... Olvídate, si no puedes conocer niños con mocos, cacas, que tosen, no puede ser. Pero entonces nosotros, para querer salir de ahí, queremos dar a conocer la AME entre la población pediátrica general y entre la población médica y vamos a utilizar este instrumento de hacer un curso anual. Nos pondremos de acuerdo para no coincidir y ya estar un poco atentos porque os invitaremos a todo. En ese curso, me acuerdo, una anécdota, estaba Tamara a mi lado y le estaba contando el doctor Coromer, que no lo he visto por aquí, lo ha venido, ¿no? Estaba contando lo que cuesta diagnosticar una trofe muscular espinal. Empiezan que si es un retraso psicomotor, que si es un retraso de crecimiento, que vete a un fisio, que no te preocupes, que no sé qué. Y entonces yo veía a Tamara que empezaba a llorar. Y digo, joder, vaya catarro que tiene Tamara. Sí, el catarro. Es que ya estaba acá, viviendo todo el calor de sufrir y hasta que un día le dan la gran mofetada que tiene una trofe muscular espinal. Vale, entonces, a través de estos cursos de actualización, ya nos establecemos un link con Gendave. Y luego, queremos hacer una línea editorial. De hecho, la hemos hecho. Entonces, publicamos, pues una vez al año o dos, libros muy puntuales, concretos, que escriben los residentes, pero que la verdad es que es un estímulo para actualizar y repasar todo. ¿Tabaquismo? ¿Eso qué es? Pues de siempre hemos tenido mucha fijación por el hábito tabáquico. La verdad es que cuando tú estudias medicina, flipas de que esté permitido fumar. Entonces, se nos ocurrió ir por los cuartos de Madrid dando chapas de sensibilización del tabaquismo a la entrada aproximadamente de 10 o 12 años. Y es que el niño o el adulto que no empieza a fumar con 18 años o 19, ya seguro que no va a fumar con un muy alto porcentaje. Y si tú incides ahí, pues vas a hacer una prevención muy importante del tabaquismo. Entonces, empezamos en uno de los colegios y ahora, pues una vez al año, hacemos, tenemos que hacer 8 o 10 colegios al año donde van los expertos de tabaquismo de la Comunidad de Madrid y nosotros les agendamos las charlas y entonces explican a los niños lo malo que es fumar, lo que es el hábito tabáquico, el asesino mejor diseñado, que es el cigarro, con más de 4.000 sustancias tóxicas, entre ellas el cadmio. El cambio es, en parte, el que asesinó a esos espías que no deja rastro de nada. El siguiente ítem que hacemos es el intercambio de profesionales. A raíz de estas inquietudes, como rotan con nosotros residentes, generalmente son mujeres y las vemos, pues ya, que se contagian un poco de esta quemazón o de esta actitud un poco negativa que un médico no tiene que tener, porque es muy vocacional, se nos ocurrió llegar a dos acuerdos, unos con la Universidad de Harvard y otros con la de Texas, porque conocemos médicos ahí, que muchos son españoles, y entonces queremos empezarles a mandar a la ruta tres meses. Tres meses que vayan de Miranda, porque allí no me toca ni me trajo, pero que vean lo que es la excelencia en el trabajo que vean que aquí en España no trabajamos tampoco tan mal y que tengan estimulados para seguir estudiando en las otras cosas. Aquí también queremos colaborar con Fundami. Si hubiera hecho un doling, entonces, si algún médico quiere decir algo puntual, o en los dos centros sanitarios, sobre todo en Texas, hay una doctora que está viendo también estudios, o queremos mandar enfermos, o incluso traer a alguno de ellos aquí, pues ya con estos dos convenios que hemos tenido, tenemos, bueno, de hecho en Texas hay un doctor que se llama Pascual, también, que se me ha olvidado preguntarle al doctor Pascual Castro, que es pariente. El siguiente ítem es la colaboración con Fundami. Entonces, nosotros siempre, porque gracias a Dios, y es muy importante no crearte muchas ataduras cuando haces una fundación, porque se te va todo el dinero en fotocopias. Entonces, si tú aquí das una sede, además en contrato laboral a alguien, no se quede, todo el dinero que recaudas se te queda en el camino. Entonces, nosotros tenemos una organización altruista, queremos gastar lo menos posible en fotocopias, y que todo, 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 llegue a nuestros, digamos, benefactores. Entonces, aquí a Fundami queremos ayudarles. Económicamente, yo creo que Fundami está muy bien organizado. Hoy me ha sorprendido, y además lo cerca que estáis, pero he entendido que necesitáis mucho dinero para hacer ese registro de mil enfermos, dinero, 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 Tamara, y yo creo que si entre todos les llenamos de feo la cuenta corriente, en seis meses estáis preparados para el ensayo. Y entonces, aquí queremos colaborar con dinero. Y luego, con la AMI también, pues sensibilizamos mucho la verdad es que a los compañeros, a estos residentes que rodan con nosotros, pues les decimos que una enfermedad se llama trofeamos por el final, que hay tres tipos, que no solo es una pregunta de bien, sino que cuando viene algún niño con esa somatomatología, pregunten por él, y enseguida en el estudio genético, en el ramo de Cajal. Y luego la ayuda social. La ayuda social, la verdad es que te tiene de satisfacción, ¿eh, Jorge? Fíjate, para que os hagáis una idea, con tres euros, con tres euros, come un niño en el Sahara un mes. Con tres euros. Entonces, empezamos a ayudar al Sahara, que llevamos ocho años ayudándoles. Y me dirás, ¿y por qué al Sahara? Porque tenemos un amigo que hizo la mil en el Sahara, cuando se hacía la mil en el Sahara, y quedó muy vinculado. Y entonces vivenció, pues, la descolonización española a raíz de la Marcha Verde, luego que fue de Malvitán y Marruecos, y que al final del pueblo saharaui es un pueblo totalmente perseguido por el gobierno marraquí. Gracias a que los argelinos les han dado una zona de una ciudad que se llama Tindúf, y tiene unos campamentos de refugiados, pero son nómadas totalmente, y además hay unas situaciones económicas con tuerrimas. El Sahara no es muy pobre, porque tienen fosfatos, tienen minerales, tienen un banco de pesca muy bueno, pero están totalmente marginados por el rey de Marruecos. Entonces nosotros lo que hacemos es mandarles dinero. Les mandamos dinero, están muy bien organizados, ¿eh? Es curioso, porque yo lo comento, y luego la gente que hace, que va en ONG, en culturas, faltas de recursos, dicen que la organización viene a ser igual. La que manda es la mujer. Entonces, están organizados como mujeres, líderes de opinión, y cuando una mujer saharaui y tiene un niño y no tiene leche adaptada a que darle de comer, porque no tiene leche en el pecho, recurre a una especie de mujeres líderes que se hacen responsables de alguna u otra, y entonces van a seguir soportando. ¿Y el marido dónde está? Pues generalmente está fumando porros, o sea, que es la mujer la que mantiene un poco esta organización un poco pérrima, que vive de la calidad internacional, pero que van saliendo adelante poco a poco. De hecho, cuando vienen, que les atendemos nosotros sanitariamente, en verano, en estos programas de la medida que hay, la verdad es que nos sorprende lo bien que están. Incluso, pues, tienen sus escuelas y tienen sus cosas. Mi mujer dice que en Madrid también pasa lo mismo, que los hombres están jugando al pádel y ya están en el vacío hasta las 3, luego en el niño, o la gente, luego también llegamos a Camboya, Camboya, 3, 4 de lo mismo, Camboya, sobre todo, aparte de la pobreza tan brutal, es que hay mucha constitución, es un país que los que te cuentan que está en unas condiciones sociosanitarias mucho peor que los saharauis. En Camboya lo que estamos haciendo es construyendo un hospital. Entonces, periódicamente damos dinero, lo último que hemos hecho ha sido la sala de pactos y la verdad que también nos llena de satisfacer. Y por último, en Brasil, estamos ayudando a una casa de niñas en acogida que también se dedican a la constitución. y por último, el voluntariado. El voluntariado y acabo, no sé cómo voy, os iré a decir una palabra, manejar el voluntariado de una mujer es muy, muy complicado. Es tan complicado casi como más, mucho más que el funcionariado en un ministerio donde queráis. Y es porque el voluntario entra con mucha fuerza pero luego se suelen diluir, se establece un vínculo que se puede volver contra ti, entonces nuestra experiencia es dejarle hacer. Si ves tú que es un voluntario y se involucra, le dejas hacer y ya llegará, si se queda a la mitad, a la mitad, pero no puedes pedirle mucho porque entonces ya os digo, se vuelve contra ti, etc. De todas maneras nosotros tenemos que salirte un voluntariado y el que quiera ayudarnos pues enseguida le pondríamos a trabajar. Y yo creo que nada más. Muchas gracias.